Chico continuamos con más de al extremo Hoy les traigo una dinámica y un formato que bueno Creo que se va a convertir en un formato del canal Algo que les gustó muchísimo A la derecha tengo un personaje famosísimo Me encuentro con el señor de involucrable Luis Maestre Famosísimo de esa página un poco pecosa Tenebrosa, diabólica y sexual El video se llama Verdad o Beber En su primera sesión tuvimos al chamo y a la orén Verdad, comenta Mis dos grandes amigos Mi mejor amiga y mi mejor amigo En este caso tengo al de involucrable La dinámica del video es la siguiente Tengo una taza, una taza con unas preguntas Cada pregunta hay que responderla Si no la respondemos tomamos 10 segundos de larto Ya, cuando se acaben las preguntas Hacemos preguntas entre los dos Yo tengo unas preguntas obvio Como seguidor, fiel seguidor de involucrable Tengo muchas preguntas Y nada, hay que ir tomando Y pues que los lartons hablen por nosotros Así que iniciemos Pago Es momento del juego Ya estoy emocionado La última vez terminé un poco pedo Hoy vamos patrocinados por larto ¿Te acuerdas que en el capítulo pasado Les había dicho a ustedes que no No estaban patrocinados Esta vez sí vamos patrocinados por larto Así que vengan a larto con más ganas Y tenemos larto gracias Así que hay que beber hasta donde más podamos ¿Va? Entonces, como eres el invitado Escoge la primera pregunta tú Ambos tenemos que responderla Inicia ¿Has besado a alguien sin saber su nombre? Yo sí 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 ¿Y qué tal la experiencia? Bacano O sea, tú llegas y no la saludas y no tomas No, las cosas se dan así como espontáneamente Porque se da la química Y se da el beso Y pues normal ¿Qué es como tan normal? Bueno, yo creo que tampoco tengo que tomar larto Pero sí, también lo he hecho He conocido a alguien en una discoteca Y no hemos dicho ni el nombre Y el besito Así que yo creo que esa pregunta Next ¿Alguna vez estás involucrado con alguien casado? ¿Has visto un skir? Esa pregunta no la hice yo Lo que pasa es que le voy a comentar por encima Yo le escribí ahí por Instagram Y le dije Escríbelo a tus seguidores ¿Qué pregunta quieren hacerte? Así que aquí hay preguntas Hechas por el camarógrafo Hechas por otras personas Y por sus seguidores Como más directo En las respuestas Es cuando la mujer Se llega Ah, ya Como la ella conmigo Femenina Sí he presenciado eso en una mujer Sí De hecho esa cama quedó empapadísima Ya sabiendo la definición de qué es eso Sí también Sí, sí lo he visto Y sí lo he hecho Sí lo he logrado en una mujer Pero yo no sabía en sí que eso tenía una palabra tan técnica ¿Cómo se pronuncia? Squirt El nombre del amor de mi vida No, yo prefiero tomar Yo prefiero tomar ¿Lo vas a decir? Miriam Mora Mi madre Ay, él me lanzó a lo sentimental No, pero yo sí no voy a tomar Yo sí voy a tomar ¿Qué piensan tus padres y familiares del contenido que haces? Pues es normal A mi mamá y a mi papá los tengo bloqueados en Instagram Pero mis hermanas y amistades Siempre le están mostrando lo que publico Y las cosas que coloco en mis redes sociales Y pues ellos ya están al tanto de todo lo que yo describo y expreso Y pues normal A veces hasta les gusta Esa pregunta la tenía yo en mente porque bueno Siendo tú una página de contenido tan sexual en Baidupar Erótico Ellos también fueron jóvenes Ah, ok Yo respondo esa pregunta Es complicado, por ejemplo Cuando hago este tipo de videos Bestia, me da mucha, mucha O sea, me pongo a pensar mucho en mi hermana Y me pongo a pensar mucho en mi mamá Pero por ejemplo, cuando hice el video de la antena Montándome la antena en el cerro No, mi mamá no me dice nada Mi mamá lo que me dice es que tenga cuidado Cuando me tiré parapente Cuando buceo Cuando haga ese tipo de cosas O sea, no me molesta Así que, normal Nets ¿Cuánto me mide el m***, bro? Es que nunca me he puesto como A medir el tamaño de m***, bro Sin embargo, o sea No me puedo quejar Si no depende del tamaño Si no del desempeño Dios me dio bien dotado Pero yo no voy a decir cuánto me mide Hay que darle gracias a Dios Esa me la hicieron a mí en la cuenta ¿De dónde sacas tantas cosas? ¿Las sueñas te llegan por inspiración sobrenatural? Pues... Nada O sea, las cosas que yo publico De pronto se me ocurren espontáneamente Sí, chicas, hacemos un pequeño stop al video Me encuentro con Edgar El administrador del Larton El lugar donde estamos grabando el video Nosotros estamos emocionados ¿Cierto? Bastante Pero vamos ahorita Ahorita continuamos con más preguntas ¿Dónde se encuentra ubicado Larton? Bueno, mira Nosotros estamos ubicados en la carrera 11 Número 984 En el barrio San Joaquín Redes sociales para que la gente se antoje y vean este producto en sus diferentes fotos La gente subiendo, usted montando el producto ¿Cómo me aparece en Instagram? Muy fácil, Larton Frozen Dreams Ya saben, fácil de seguirlos Y vamos con lo mejor Yo le tengo una sorpresa Te le mides una pregunta Claro, dale Estamos en la pregunta picante Porque si tenemos el de involucrable ¿Vamos para eso? Vamos para eso Yo tengo la pregunta Yo la saqué Pero yo dije, hay que sacar una pregunta chévere ¿Te han dado un beso negro? Efectivamente no ¿Sabes qué es un beso negro? Claro ¿Nunca te han dado un beso negro? ¿Te han dado un beso negro? No, a mí sí ¿Te han dado? Bastante ¿Y tú has dado? Claro, obvio, obvio, obvio No pude faltar Seguimos con este Tanta de preguntas Ya te he cogido la hora de reírte Acabo de confesar que llegó alguien Pero voy a poner el pitico para que no sepan Ahorita más adelante va a salir en el video ¿Con cuántas personas te has acostado? No han sido más de 40 A veces debemos recordar una aclaración Que lo que hay en las redes Y lo que hay en personas es diferente Existe un personaje y existe una persona Entonces es muy diferente Este es un chiste en el punto que ahorita dice Pero está la persona que es Luis Y está la persona involucrable ¿Es un personaje? Claro Es como yo Está LuchoJR y está Luis Ángel Aunque nunca se sabe cuál está Tenemos como dos personalidades Dos personalidades, es verdad Tuvieras que tener Con alguien de tú mismo Valga la redundancia ¿Con quién lo haría? ¿Con quién lo haría? O sea, si ustedes están viendo el reality de la agencia Ah, ya sé con quién Claro Mara, esa vieja está muy buena Pensalo fuera con esa vieja Yo también, por dos Como sea, pero está buena ¿Te has cagado? ¿Te has poposeado? Sí, una vez me poposeé Pero no en el sentido central La pregunta es que si te has poposeado en algún momento de tu vida ¿Estaba yo pelaguiendo? No, yo de joven un Lo que más te gusta que te hagan en la cama Es lo que más me gusta que me hagan en la cama A mí lo que más me gusta que me hagan en la cama es O sea, yo soy como muy, muy Me gusta la fuerza Me gusta que calla Que sea rudo la cosa Ya Brusquito Brusquito A mí me gusta que la mujer sea brusca Pero también que sea Tampoco que Cacheteame, pan ¿Pechos o trasero? Pienso que trasero Pienso que pechos Sí Eso va en gusto Que un hombre, por más enamorado que esté Algún día Sería infiel Yo pienso que Influye en muchos factores Infidelidad se puede presentar Cuando En la convivencia Durante la convivencia La pareja En la cama De pronto Dejan que el fuego se apague La llama del amor se vaya apagando Entonces uno Va como a buscar cosas Que de pronto la pareja no le ofrece En otro lado Yo creo que Que si uno está muy enamorado Pues no tiene que buscar nada En otra parte Y Cuando yo estaba enamorado Yo he sido una persona O sea Ni un sacerdote Derechito Pero Ajá Lo que dice él Si la mujer Empieza Fallar en muchas cosas La atención Igual como el hombre Puede ser la mujer como el hombre Porque cualquiera de los dos Es relativo Cualquiera de los dos puede empezar a fallar Y la persona empieza a sentir Que le hace falta cosas Y puede empezar a buscarla en otra parte Pero si uno está enamorado Allá aguanto ¡Abduskan! Continuamos con más de este video ¿Verdad Beber? Tenemos a la invitada especial La reina de este canal Laureen López Vamos con la última pregunta Y ahorita Laureen nos tiene una pregunta buenísima ¿Has tenido fantasías con alguna prima? Yo de hecho Tuve un enredo con una prima Sí Entonces ahí hubo fantasía Y hubo de todo O sea Hubo realidad Sí, claro Nunca Nunca Sabemos que estas dos personas Que tenemos aquí Les escriben bastantes Mujeres Niñas Seguidores Se pueden decir Entonces La primera pregunta es De 10 mujeres Que te escriben ¿A cuántas les respondes? No, yo les respondo a todas Porque es que uno Hay gente que de pronto Se va por otro lado Yo les respondo A todas las que me escriben O sea Con amabilidad Y con respeto Pero Sí Uno tampoco puede dárselas de vivo A mí Todas las personas que me escriben Yo les respondo Con todo el respeto Con tu habilidad Es el larto Yo soy más jodido Y no por creído Sino porque no O sea No les respondo a todas Soy más reservado O sea No a todas les respondo Tiene que ser algo importante Pero no a todas ¿Tienes citas secretas Con tus seguidores? De hecho No me gusta mucho Como Tener Relacionarte Y tener Enredos con las seguidoras O sea Siempre Me ha gustado Como tener Como la distancia Entre administrador Seguidora No me gusta Como mezclarme Con las pelas Que siguen la cuenta Comparto el Pensamiento de involucrable No hay que involucrarse Con las seguidoras Es muy diferente Amistades a seguidores Es mejor no involucrarse Para mi parte Pues No voy a decir Que tampoco ha sucedido Si ha pasado Pero han sido contadas Las veces Cuando sales a fiestas O a algún lugar De discoteca Terminas acostándote Con alguien No 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 Bueno Si Si Ha ocurrido Varias veces Ajá Por lo Que el trago Que la vaina Y la emoción Y la química Entre las dos personas Y se dan las cosas Y pues si Bacano Es un partido difícil A veces uno está tomando Trago que trago Una cerveza Y yo le digo Tú que quieres Ella me dice Lo que yo quiero Y terminamos en la cama Son cosas que pasan En la vida Falcados Ames en la delantera Ay yo lo amo Cabren Esta pregunta es para los tres La puedo responder yo La puede responder Involucrar La puede responder tú En lo que va el 2019 Ya diste tu primer beso Si Si Hace cuánto Adoro los finales felices Hace como Tres horas Bien Abduzcan En el 2019 Te quedaste tu primer polvo Si Tres días Yo soy virgen Chicos hasta aquí el video especial Verdad o beber Este video Se va a convertir en un formato del canal Si ustedes quieren que este video Se continúe a ir realizando Comenten aquí en la cajita de comentarios Saben que me pueden conseguir a mi Como ArrobaLigarC10 ArrobaAlExtremoJR Suscríbanse al canal de Youtube En verdad O sea Hay que seguir creciendo Me encanta lo que hago Ya el arte me tiene borracho En redes sociales Lauren López En Instagram Involucrable Oficial Lo más importante Es que se gocen los videos Se relajen Dejen la presión Y que no lo relacionen Con la vida real Por favor Hay cosas que son reales Hay cosas que son falsas Simplemente usted O sea Disfruten Disfruten Porque es contenido Para Youtube Y como siempre digo Continuamos con más De al extremo Continuamos con más De al extremo Yo quería aclarar algo aquí Muchas personas pensaron Que en el anterior video Que entre Luis Ángel y yo Había algo La manera en como nos respondimos A la pregunta que hizo Nelson Luis Ángel y yo No tenemos nada Somos muy buenos amigos Nos preguntaron Si en alguna posibilidad Tendríamos algo Nos daríamos la oportunidad Dijimos que sí Pero hasta ahí Para que lo tengan en cuenta Oyeron Abduzcan